Colombia tendrá su nuevo Código de Policía y Convivencia, una valiosa herramienta que ayuda a fortalecer las relaciones sociales entre los ciudadanos. La gente sale con las mascotas a los parques, a los prados y dejan la porquería agotada, nunca recogen y eso es falta de cultura ciudadana. Este tipo de comportamientos que generan inconformismos entre vecinos serán canalizados a través del Código de Convivencia. Uno les dice que por favor, señor, no se orina y ve a un baño en una tienda y no le hacen caso, lo insultan a uno. Es además de carácter preventivo y busca la integración pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, así como también prevenir los comportamientos que afectan las relaciones humanas y su entorno. Me parece genial que el nuevo Código de Policía castigue de manera ejemplar a todas esas personas que secuelan en Transmilenio. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz.